¿Cómo se puede detectar la capacidad de atención en pacientes? Muy brevemente, la gente escucha, le ponemos unos auriculares y escuchan una serie de sonidos y hay dos reglas. Hay un patrón auditivo que es muy evidente y hay un patrón auditivo que está implícito. Para no aburrirlos voy a ir rápido. Pero esos dos patrones son de este tipo y no tengo el audio así que los voy a cantar. Habitualmente ustedes en una conferencia que yo doy en otro lado podría ser que canto y baile o ahora estoy más serio. Está el ministro. El patrón dice así. Todas estas son iguales. Bastante claro. Por más que estés dormido incluso o estés un paciente vegetativo, esto lo vas a capturar. Esa señal diferente se va a ver en el electroencefalograma. Si nosotros hacemos un patrón de eso, si lo repetimos durante tres minutos y observamos el eje, vemos un patrón muy claro. Cuando invertimos el patrón y vemos que hacemos que este sea el más frecuente y se hace... Ahora, todos estos son iguales. Sin embargo, esto es lo que es raro comparado con lo que en general escuchas. Esto te da otra señal. Si nosotros combinamos estos dos durante varios minutos en la gente, tenemos dos señales para mirar. Lo interesante es que esta señal, la primera, es súper automática. La otra parece necesitar de conciencia para funcionar. Y hicimos una serie de experimentos bastante largos, todos en francés, como pueden ver cuando digo ti-di-di-di-di-di, es en francés. Y teníamos pacientes con electrosa dentro del cerebro, que eso es como el paraíso para un biólogo como yo. Entonces, tengo un paciente que va a entrar en la... Es un paciente epiléptico, le ponen electrosa para ver dónde está el foco epiléptico. Y quieren ver eso, pero se aprovechan estos pacientes para responder preguntas científicas. Y es genial. Estos pacientes casi que donan el hecho de hacer casos raros a la ciencia. Aceptan que nosotros hagamos experimentos con ellos, que ya están aburridos ahí en el hospital esperando que los operen. Y ahí están estas marcas amarillas a los electrodos. Cuando lo hicimos, este patrón simple, se vio que se activaba, que había una señal muy particular en el área auditiva del cerebro. Hicimos resonancia funcional con sujetos normales y vimos que era aureauditiva bilateral. En la electroencefalografía también vimos que se activaba la aureauditiva con gente normal. Y cuando hicimos el patrón de ese que son todos iguales y la regla es el patrón auditivo que necesita de atención, vimos que en realidad se reclutaban áreas del cerebro distantes. Como en convergencia con lo que vimos recién de estructura en pacientes vegetativos y medio de conciencia de la sustancia blanca. Y esto fue muy sorprendente que tuviéramos esa diferencia. Y en sujetos normales cada línea es un sujeto. Así que esto significa actividad cerebral cuando escuchan el arreglo simple, automático. Y esto es cuando el global effect, el efecto global es cuando necesitan atención. Entonces si estas 10 personas estaban prestando atención a los sonidos que le escuchaban, enganchaban la regla. Si estaban, le dijimos, bueno, pensá lo que quieras, quizás escuchás unos sonidos, quizás no. El efecto de atención era mucho menor. Algunos sujetos normales lo enganchaban, pero uno, dos, tres, cuatro, con toda la furia. Y si estaban haciendo una otra tarea visual, mientras tanto, tenías un sujeto quizás que enganchaba. Esto era para ver en normales en electroencefalografía. En pacientes, los pacientes mínima conciencia, los pacientes vegetativos, todos enganchaban el efecto automático. Todos tenían efecto automático. Pero los mínima conciencia eran los que mostraban el efecto global, este que se veía en los normales. Y los vegetativos, no. Y esto fue muy interesante ver que algunos pacientes mínima conciencia podían prestar atención a esta serie de sonidos. Y los vegetativos parecía que no podían prestar atención. Y eso era una marca para nosotros de conciencia. Estuvo muy interesante converger eso con los experimentos de resonancia funcional y pacientes implantados. Me voy a pasar este, si no va a venir largo. Entonces, ese es otro método que se puede utilizar en cualquier lado del mundo, porque es un electroencefalograma. Se puede llevar a donde esté el paciente, incluso a su casa, para intentar separar mínima conciencia de pacientes vegetativos, sin importar si el mínima conciencia o el vegetativo se mueve o te contesta. Esto es, que escuchen la orden de prestar atención y si vemos que tiene la marca del patrón auditivo que necesita atención, entonces este tipo está prestando atención a eso. Y es muy probable que eso sea correlativo con estar consciente. Voy a brevemente describir ahora el último experimento que publicamos, que otra vez converge con la idea de qué significa ver conciencia cuando no tenemos respuesta directa voluntaria. Este, algunos lo reconocerán, a Julián Cardoso, famoso neurocientífico devenido ahora en, hace cartoon, ¿sabes? Es un dibujante famoso también. Teníamos un experimento muy simple donde la gente recibía un soplo de aire al ojo con estos anteojos de mi abuelo, no tenían vidrio, y acá venía el aire. Teníamos unos electrodos para medir cómo se cerraba el ojo, y teníamos auriculares para que la persona escuche un tono. Y medíamos la señal electromiográfica del ojo, la señal muscular. Teníamos un aparatito muy simpático que controlaba el aire y los sonidos. Y básicamente la gente escucha, y ahora de vuelta estoy cantando, escucha medio segundo de silencio y recibe el soplo de aire al ojo. Y así, imagínense, un experimento de Pavlov clásico, durante 40 minutos. En el caso de ustedes, que están bastante conscientes, excepto uno de por ahí atrás, engancharían rápido la idea de, bueno, el tono predice que el soplido viene. Bueno, no es tan así en realidad. Si ustedes están viendo una película, mientras esto pasa, y yo pongo los sonidos bajitos y el soplo no tan fuerte, algunos de ustedes no se van a dar cuenta que el tono predice el soplido. Esto es interesante, porque según la capacidad de atención que pongas en el estímulo, yo puedo ver si vos aprendés o no. Y esto se ve en esta figura. Cuando viene el tono acá, esto es desde la primera vez que escuchas el tono, el soplido, el tono, soplido, desde la primera vez que escuchas el tono, primero reaccionas al tono. Como que cerras un poco los ojos, haces un, moves la cara al tono después, eso ya no aparece más. Escuchas el tono y no pasa nada, y te soplen el ojo y cerras el ojo muy fuerte. Después de como 10 o 20, según el sujeto normal, si presta un poco de atención, se empieza a ver que hay señal de actividad muscular, desde el minuto 3-4 hasta el minuto 35. La gente empieza a anticipar, cierra un poco el ojo levemente antes que venga el soplido. Incluso si está viendo una película y engancha la idea de esto predice esto, el tono predice el soplido. ¿Y esto qué importa? Bueno, es importante porque si nosotros podemos decir que un paciente en estado objetivo de un minuto de conciencia puede aprender, eso tiene implicancias bastante importantes para eventualmente para la rehabilitación. Si nosotros sabemos que este tipo de aprendizaje está relacionado con el hecho de estar consciente de la relación entre los estímulos, entonces le agregamos un punto más importante a este test. Y eso es lo que pasaba. Estaba bastante demostrado en los últimos 10 años que este test, cuando uno presta atención y puede reportar conscientemente los normales, la relación entre el tono y el soplido, entonces uno muestra aprendizaje. Entonces queríamos ver si algún sujeto paciente en estado vegetativo o minuto de conciencia podía aprender.